Ramiro Guerra, Aris Ramos, en Nueva Sensación, en No Me Importa Tu Pasado. Ramiro Guerra, Aris Ramos, en Nueva Sensación, 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 en Nueva Mi amor no sientas pena Por tu pasada mujer Pero en mí no hay problema Si yo te quiero con la cora Para que eres la mejora Tú me debes comprender Me quema nada ¿Qué te pasa de atrás? Yo no encuentro palabras Para que creas que te quiero con ella Niña de la policía Mi amor que debo estar Vendame tu cariño Mi linda barrio Quítame respetar Mi víctima no me ama Yo se pasa de atrás No encuentro palabras Para que creas que te quiero con ella ¿Por qué tenías? ¿Por qué tenías? ¿Por qué tenías? ¿Por qué tenías? Mi vergüenza Para Dios Y con tu nuevo amor ¿Por qué tenías? ¿Por qué tenías? ¿Por qué tenías? pagar por tu amor que te llegara un río sin tu amor porque no te riegas te llaman de rayas me despegaste me despegaste tu calor me despegaste tu calor me despegaste tu calor me despegaste tu calor para Panamá y el mundo a través de defienda con mi acordeón hecha de canción que te rica con resentimientos acordeón ¡Cámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!